¿Qué onda mi raza de YouTube? ¿Cómo están? Espero que súper bien y si no, pues vamos a pasarnos la vida en un rato juntos. ¿Qué está pasando? Estoy en mi carro porque vamos a salir al HIV. Ahí vamos a ir a comprar cosas porque el día de hoy empieza un nuevo segmento en este canal de YouTube que se llama Cocinando con Mari. Y vamos a cocinar algo, básicamente, por si no entendieron con el título. Mi plan era hacer algo dulce, monchoso, como pastel o unas galletas. Uy, qué rico, unas galletas. No quiero que sean compradas, quiero yo hacerlas para demostrar lo increíble que soy. Voy a hablarle a mi mamá porque amo a mi mamita para que me diga qué ingredientes se ocupan y así. Hola, ¿me mandarías receta de galletas? Pues sí, las que siempre haces. Pues ahí te olvido en YouTube, en YouTube, en TikTok. Ay, mamá, solo dime los ingredientes. Cuando tu mamá también es tiktoker. Mira, son tres tazas de avena. Si me los mandas escrito, es que no me voy a acordar. Que pensaba que voy a estar aquí en la mente. Una de harina, una de avena, normal. No sé, no me voy a ver. Bueno, vamos. Caminando. Amo grabar cuando entro a lugares. Se me hace muy bonito. Nos pondremos los lentes. ¿Por qué? Porque es mi vibra y es lo que quiero hacer. Yo hago lo que yo quiera hacer. Número uno, extracto de vainilla. ¿Dónde está? No tengo idea. Ayuda. Tiene que ser en sabores del mundo, ¿no? De verdad, me siento completamente inútil. Lo encontré y todavía no le preguntaba a nadie. Se cancela. Ya no soy un fracaso. Se me olvidó agarrar un carrito o algo. ¿Cómo voy a cargar todo? ¿Qué me pasa? Bueno, al final no son tantas cosas porque la mayoría ya la tengo en mi casa. Solo son de qué? Extracto de vainilla, chispas de chocolate. Lo voy a cargar. No me importa. Para que se vea estética. Yeah, ya encontré un carrito. También me traje una de brownies. Sí, voy a hacer galletas, pero no sé. A ver qué se me ocurre. Puedo incorporarle también brownies. Como una galleta brownie. O algo así. Parecía anuncios todo. Hola, ¿sabe dónde está la nuez? Estoy buscando nuez. Me dijo que está en el pasillo de las papas. ¿Cómo va a estar en el pasillo de las papas? Es nuez. De verdad, amo el autocobro. Es lo mejor del mundo. Amigos, yo tenía entendido que estos carritos, los rojos chiquitos, no los podía sacar de la tienda. Entonces me salí muy discretamente y lo logré. Porque no traigo bolsas, entonces no me iba a poder cargar todo. Se logró, perra. Llegamos al carro, traemos todo. ¡Cállate! ¿Cómo se atreve a interrumpirme de esa manera? Ok, unboxing. Les voy a enseñar todo lo que me compré. Empezamos con lo que es para las galletas. Chispas de chocolate, nuez, brownie, para hacer algo como una galleta brownie o algo así. Vainilla. Esto también lo ocupo para el café y justo se me había acabado, entonces. Conveniente, perra. Leche deslactosada. Y también me compré cosas para mí. Número uno tenemos, ¿cómo se dice? Como maíz tostado. Así maíz crujiente. A mí me encanta esto. Y aparte tiene tajín. Vamos a probarlo. Creo que nunca lo he probado. ¡Wow! Vean qué rico se ve. ¡Cállate, hocico! ¡No mames! ¡Salud! ¡10 de 10, güey! Ya me da miedo haber descubierto esto. Probablemente me haga adicta. Suficiente. También me compré un agua porque dije, probablemente no voy a aguantarme. Me los voy a comer en el carro y me va a dar mucha sed. Y tenía toda la razón. Eso se llama como pensar en el futuro. Amo el agua porque es perfecta tal y como es. Una gente dice que tiene sabor, otra que no tiene sabor, pero es algo neutro. Y eso nadie lo puede negar. No es como que sabe a plátano. Imagínate que el agua supiera plátano. ¡Qué asco! Ya tienen algo que agradecer hoy. Que el agua no sabe a plátano porque estaría asqueroso. También me compré cebollas crujientes. Están medio raros mis snacks. Pero es lo que se me antojó. Y van a tener que soportar. Yo, tengo una convención, era adicta a esto. Era adicta. Me comí una de estas en una sentada. Y saben la cantidad de grasa que tiene. Era muy malo para mí. Entonces paré de comerlas. Y hoy fue que me lo merezco. Mmm, rico. Estoy feliz, está muy rico todo. Ahora vamos a mi casa para empezar a hornear las galletas. ¡Ey, ey, ey! Nos vemos ahí. Manos a la hora, amigos. A cocinar. Ah, tengo que precalentar el horno. Mirenme, yo pensando en todo. Ando atenta. ¿Cómo era? Lo logré. Ahora sí, amigos. Vamos a empezar. Ya tengo aquí todos los ingredientes. Excepto uno que no encuentro, pero encontraré. No pasa nada. Voy por un bowl. Vamos a hacer galletas de avena mezclado con brownie. Nunca antes he hecho. Probablemente alguien ya lo ha hecho, pero yo no. Vamos a empezar con tres tazas de harina. Se cancela, eran dos. Uno, dos. Espero no hacer mucho desmadre. Va a haber desmadre, sí. Espero que no haya mucho. Ahora dos, digo tres. Tres tazas de avena. Ya empezó el desmadre. Pues se lo ponía. Uno, dos y tres. Así de simple, perra. Llevamos a la mitad. No. ¿Qué es lo que sigue? Sigue azúcar morena. Eso es lo que no encuentro. Crucen los dedos. Mándenme buenas energías. Lo voy a encontrar. No lo encuentro. Amigos, lo encontré. Tal vez alguien vino a ayudarme y me dijo dónde estaba. Tal vez. Pero tal vez no. Entonces, esta azúcar morena de esto va a ser media taza. Esto no es un tutorial. O sea, si quieren seguirlo, muy su pedo. ¿Qué? Ah, ya está listo el horno. Ah, no, hombre. Me falta demasiado. Espérate. Media taza, check. Tienes que aplastar la azúcar como si fuera slime. Y luego le pones más. Para que rinda. Me parece correcto. Me pareció adecuado. Otra vez. Otra vez. En la playa te vendiste. Ey, ey, ey. Tú, 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 tú. Todo este tiempo estuvo choca la cámara. Lo siento, amigos. Continuamos. Sigue media cucharadita de sal. Es mitad de esto. Ay, tampoco ni pa' qué le echo. Pero vamos a seguir la receta porque aquí queremos que nos salga bien. Y nos va a salir bien. Lo estoy manifestando. Es una afirmación. Me va a salir muy rico esto. Me va a salir delicioso. Más o menos así. Me sentí como el vato de la sal. Que le pones sal a su carne y la gente paga 10 mil dólares para ir a verlo hacer esto. Cabrón. ¿Qué ch... No, ¿sabes qué? Ni siquiera voy a criticar. Es el verdadero quien pudiera. Imagínate. Imagínate. Nah. Bueno, continuamos. Media cucharadita de bicarbonato. Si existe un bicarbonato, existe un... No, eso no lo voy a decir. Era un chiste horrible. Mis vecinos están haciendo una fiesta. Qué chingados. Oigan, es que mis vecinos son unos niños chiquitos. O sea, ellos no son los vecinos. Ellos son los hijos de los vecinos. Aunque técnicamente también son unos vecinos. Eh, técnicamente... Ya. El punto es que se la pasan haciendo piñatas. Todo el tiempo, todo el día hay piñatas. O sea, pero no es una piñata así normal, tranqui. Es una piñata con un güey vestido de Mickey Mouse con un micrófono. ¡Ey! ¿Dónde está la mamá? ¡Venga la cumpleañera! ¡Sí! ¡Ey! Tráiganme las llaves de sus carros y por favor su INE y su NIP. Escrito en un papel. Y cuando no están haciendo piñatas, están haciendo pedas de señores. No sé qué hacen con los niños. No sé si los mandan a casa de la niñera. ¡Qué chingados! Pero ponen una pedota con banda, con entretenimiento hasta las 5 de la mañana. Vecinos, si llegan a ver esto, los quiero como quieran. No, los estoy juzgando. Yo haría lo mismo. Si tuviera los hijos, la casa y el dinero. Bueno, continuamos. ¿Dónde quedó la cuchara? Media cucharadita de bicarbonato. Una cucharadita de canela. ¿Se escucha la piñata? Ahora no encuentro la canela, banda. Hola, oye, si hay canela. Amigos, malas noticias. No se grabó un gran avance que hice. Bueno, no fue un gran avance, pero fue una discusión que tuve conmigo misma. No sabía cómo incorporar los brownies a la galleta. ¿Le pongo la harina de brownies aquí mismo? No, porque es mucha cantidad y va a joder toda la receta. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Hora de Be Real! Es hora de Be Real. Si no saben qué es Be Real, es una aplicación que tienes que tomar una foto a cierta hora del día. Y ya, eso es básicamente todo. Luego les enseño cómo quedó la foto. Ay, no, me quedó horrible. ¡No, la subí! ¡Está horrible, está horrible! ¡No, no, yo no quería hacer esto, no! ¡No! Ay, qué triste. Una vez que lo subes, ya no hay vuelta atrás. Ya no lo puedes borrar. Ah, ya, ya pude borrarlo. Lo borré. Vamos a hacer otro. O sea, la aplicación se trata de ser real y estoy siendo muy falsa. No me importa, no me importa. Bueno, entonces decidí que voy a hacer brownies en este bowl y voy a hacer galletas en este bowl al mismo tiempo. Y después, ya que estén las dos mezclas juntas, las voy a combinar y voy a hacer una galleta turbo suprema galleta brownie. ¿Saben? Entonces sí, ya le puse la canela, le puse rexal, que era lo que le faltaba. Y vamos a mezclarlo muy bien. Estos son además los ingredientes secos. Amigos, calculé mi tiempo horriblemente y tuve que apagar el horno. Ya estaba precalentado y todo, pero falta muchísimo para que ponga a hornear las cosas, entonces como que ni al caso. Ponemos la harina de brownies. Amigos, estamos loquísimos. De verdad, somos gente extrema. Esto es tomar riesgos. Esto es tomar riesgos. Ok, ok, ok. Tenemos aquí nuestras dos mezclas galletas brownies. Las dos ocupan huevo. Huevo. Entonces vamos a ponerle huevo. ¿Cuántos huevos son? ¿Son dos o tres? ¿Dos o tres? No manches, eso no es una receta. Una receta no te puede decir, elige cuánto. ¡No! El punto es que me digas exactamente cuánto, cabrón, para no cagarla. ¿Cuántos le pongo? Pues mira, el brownie ya va a llevar huevo y los voy a combinar, entonces. Con dos está bien. El brownie también requiere dos huevos. ¿Uno? Marichef. Dos. Cuatro huevos en total. Algo bien. ¿Qué es lo que llegan? Le puse sal. Más o menos a ti. Sí, sí le puse. Aceite. Aceite es lo que continúa. Aquí tenemos. Las galletas llevan una taza de aceite. ¿Es mucho? Sí. ¿Nos importa? No. Si vas a hornear algo, te tienen que valer las calorías. Es regla. Nada que las galletas fit. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si vas a hacer algo, hazlo bien. Los brownies también llevan aceite, pero menos. Es nada más media taza. Ey, ey, ey. ¿Dónde dejé la media? Aquí está. Mucho aceite. Es mucho aceite en total y ni mode. Nuez. Las galletas llevan... Ah, no. La nuez era después. Espérense. O eso rimó. Ey, ey. La nuez era después. Chúpame el cien pies. Me gustan tus pies. Huelen a... Voy a borjulear. Tengo que terminar la rima. Huelen a... Huelen a guacareada. Sí, me vale madre. No va a rimar. ¿Qué sigue? Agua. Media taza. Y listo. Hora de mezclar todo súper bien. El huevo se disuelva. Obvio mezclar. Es muy cansado. Aparte lo hago muy mal. Y aparte pasa esto. Me caga esto. Que todo se quede atorado ahí adentro. Y luego tienes que sacarlo. Para la gente que cuando está cocinando algo se come la masa así cruda. Estás consciente que tiene huevo. Estás comiendo huevo crudo. A dar salmonella. Cálmate, amigo. Cálmate. Qué extraños son los huevos si lo piensan bien. O sea, un huevo es un feto antes de convertirse en un ser vivo. Un feto es un ser vivo. Ay, no sé. El punto es que un huevo es un bebé muerto. O sea, cada huevo tenía la oportunidad. De convertirse en un pollo. Pero no porque nos lo estamos comiendo para desayunar. Chilaquiles o huevos mixtos. Huevos divorciados. Lo que quieras. Pero a los humanos nos mama comer huevo. ¿Cuál es la diferencia? De comerte un bebé muerto. No, ¿cómo lo digo? ¿Será posible ser pro vida y comer huevo? Yo solo dejo esa pregunta. Ando mezclando el brownie. Wow. Hace poquito juzgué a la gente que se come la masa cruda. Pero se me acaba de antojar tanto. Voy a ser hipócrita. Voy a ser hipócrita. No me importa. Ay, qué rico. Ya quiero. Ya quiero tragar. La consistencia de la masa de las galletas está muy como seca y dura. Se me hace que le falta algo. Le voy a poner tantita de leche. Aunque no está en la receta, nada más siento que es lo que hace falta, ¿sabes? No sé si pongo una buena cantidad. Este vaso está en mi casa desde que tengo como 10 años. Y tengo 19. Wow. Tengo 19. Qué loco, lo rápido que pasa el tiempo, amigos. Y no lo podemos controlar. No hay forma de cambiarlo. Mire, me estoy haciendo galletas y brownie. Se te van a quemar. ¿Por qué me estás transmitiendo estas energías negativas? No manches, amigos. Acabo de checar la receta y lleva media taza de leche. ¿Se acuerdan que acabo de decir que estaba muy espesa y le iba a poner leche? Yo pensé que no llevaba leche. Solo mi corazón me dijo, ponle leche. No manches. Soy increíble. Pero bueno, ahora sí le vamos a poner la media taza de leche. Con razón estaba tan seca. Yo dije, ya la cagué así de rápido. No puede ser. Le faltaba la lechita. La lechisi. La lechisi. La lechisi. Continuamos la mezclación. Ya me harté de revolver. Ya me harté de mezclar. De verdad. Es cansado esto, amigos. Ándale ya. Ya tiene más sentido. No entienden lo seca que estaba esta masa, amigos. De verdad. Bota ya, ven moverla. Era una bola. Ahora sí, lo divertido. Vamos a poner primero las nueces. Le voy a poner toda la bolsa a las dos mezclas. ¿No puedo abrirlo? Primero le ponemos a las galletas y a los brownies. Justo. Mezclamos los dos simultáneamente. Amigos, de verdad, me estoy yendo del mame. No puedo creer que estoy haciendo dos recetas al mismo tiempo. Esto es épico. Esto es épico. Mezclamos poquito nada más porque sigue. Chispas de chocolate. Le vamos a poner chispillas. Vamos a empezar con media taza. Y también le vamos a poner chispas a las galletas. Ya me estoy cansando. No, no estoy cansándome. Ya. Todo está bien, todo está bien, todo está bien. Sí, sí, sí. Miren lo bonito que se ven nuestras mezclas. Aquí tenemos los brownies. Y aquí las galletiquios. Ahora sí, vamos a agarrar la charola y empezar a hacer las galletas, perro. Ponemos esto aquí. Aquí tenemos las charolas. Uy, está choca la cámara. Ahora, tenemos que preparar las charolas para que no se vayan a quedar pegadas las galletuquis. Y aquí está el truco. Si de por sí se te hizo que hubo mucho mugrero en las galletas, prepárate para esto. Vas a agarrar mantequilla y lo vas a embarrar en toda la charola. Bastantita mantequilla, amigo. Pero eso no es todo. Ahora vas a agarrar aceite en spray y lo vas a poner en las charolas arriba de la mantequilla. También bastantito, no queremos tragedias, de verdad. Mantequilla y aceite, deli. Pero eso no es todo. Ahora vas a agarrar harina, así es, y se la vas a poner encima a todo lo que acabamos de hacer. Así, perro, así. Como el de la sal. Y se lo vas a esparcir con las manitas. Te va a quedar como una pasta. ¿Está bien? Pastetic. Realmente no sé cómo voy a hacer esto. La mezcla de las galletas es muy espesa. La mezcla de los brownies es muy líquida. No son compatibles. Se me hace que le voy a poner más harina a la masa de los brownies para que pueda combinarlo. Aquí, amigos, es donde las cosas empiezan a ir para abajo. Ya cuando no estoy siguiendo ninguna receta, ya hago las cosas por mis huevos. Ahí, uy, vamos a ver, vamos a ver. Sigue estando muy líquida. Sirvió para absolutamente nada. Creo que fue mucha. Ya ni modo, ya ni modo. Las cosas pasan por algo. Amigas, creo que sí está sirviendo. Definitivamente está más espesa la mezcla. Me voy a quitar los anillos y vamos a empezar a formar estas galletukis. Agarré una bola de la masa de las galletas. Uy, y ahora voy a agarrar masa de brownies y lo voy a poner. Y eso es todo. No sé si esto es buena idea. No sé, no sé. Creo que esa fue una mala decisión. Desperdicí mucho, mucho producto. Y ni siquiera quedó en forma de galleta. No, se me hace que lo que tengo que hacer es una galleta normal. Tuve que quitar la galleta que hice de lo mal que estaba hecha. Ustedes vieron cómo la hice, estuvo muy incorrecto ese pedo. Pero bueno, creo que ya sé qué es lo que voy a hacer. Primero, pones la galletita bien hecha y luego agarras poquito brownie y se lo pones arriba. No, tampoco, tampoco. No, tal vez sí pueda funcionar. Olvídenlo, amistades. Es o galleta o brownie. No se pueden las dos al mismo tiempo. Se intentó. Ok, ya tenemos nuestras galletitas aquí. Ahora creo que sé la solución. Sí le quiero poner brownie para que tenga el saborcito a brownie, pero tiene que ser en mucha menos cantidad. Bien poquititito arriba. De verdad esto es todo un arte. Yo después de browniear mis primeras galletas. Nada, ya había hecho galletas. De hecho hubo un tiempo en el que yo vendía roles de canela. Y yo hacía roles de canela completamente sola. De que me ponía a amasar, a dejar reposar la masa dos horas y luego a armar el rol y todo eso. Sí, tuve mi etapa de repostera. Murió muy rápido porque es mucho trabajo. Y al final la gente se lo come. Ni siquiera tú lo haces. O sea, si no vives solo, si vives con tus papás o si tienes roomies, ellos van a comer. Y como es algo rico, como una galleta, es muy tentador agarrar más. Y se lo acaban. La gente no se controla. Bueno, en especial en mi casa, mis hermanos se aborazan. O sea, y no lo digo de broma, de verdad. Dejas una caja de brownie completa y para la mañana siguiente ya no está. Entonces por eso ya de tal dejé de hornear porque yo no me comía mis cosas. Y ese es el punto. Ese es el punto de hornear. Quiero que vean cómo quedaron. Miren, así se ven. Ignoren el desmadre. Ese no es el punto. Tenemos las galletitas con tantito brownie arriba. Yo digo que van a estar ricas. Ahora vamos a hacer la otra charola. Ya por fin terminé de hacer nuestras bellas galletas. Así quedaron. Se ven prometedoras. Un poquito desastrosas. Pero yo sé que el sabor no va a fallar. Espero no se corra mucho el brownie. No, yo tratando de arreglarlo. El punto es que es galleta brownie. Brownie galleta. Eso es lo importante. Ya está precalentado el horno. Vamos a meter las galletas. No dejen el horno abierto porque se sale el calor, amigues. Siempre abren y cierran. Abren y cierran. Oye, Mari, ¿pero qué haremos con la mezcla de brownies que nos sobró? Pues haremos brownies. Obviamente, perra. Vamos a usar esta bandeja. Y hacemos lo mismo de engrasar con mantequilla y aceite para que no se quede pegado nada. Ya puse el temporizador a 20 minutos. A ver si en ese tiempo están listas las galletas. Aceitito y harina. ¡Ay! ¡No! Pues el desmadre ya se hizo. Y ni modo. Amigos, es mejor mover la harina así que con las manos. Me retracto. Ya que tu contenedor está todo harinado, ahora sí le vamos a poner el brownie. ¡Ahora sí, raza! No, ya la cagué. ¡No! No puedo hacer esto sola, amigo. ¿Cómo la gente hace esto? No entiendo. No, yo criticando a la gente que se come la masa cruda porque tiene huevo crudo. Y después haciéndolo. Es que la masa de brownie es una excepción. Ok, ahora también ponemos en el horno la mezcla de los brownies. Ya se están haciendo las galletas. Se ven deliciosas. ¡Miren! Ahora solo queda una cosa. Y esa cosa es esperar. Nos vemos cuando esté listo. Amigos, ya están las galletas. Creo que hasta ya se me quemaron. No, no están quemadas, están bien. ¡Épico! ¿Y el brownie cómo lo metí después? Sigue en proceso. Miren cómo se ven nuestras brownie galletitas. Yo creo que van a estar deliciosas. Miren, no, no se me quemó para nada. De hecho, están cocinadas perfecto. Miren esta, está llena de brownie. Esta fue la primera que hice que me salió súper mal. ¡Ay, ya quiero probar! Antes de probarlas, vamos a hacernos un café para probarlos como se debe. Con comida y con bebida. ¡Cafecito! No manches, no hay café. ¡No! Voy a tener que hacer. ¡Qué flojera! Ya estoy bien cansada. Uno hace lo que tiene que hacer. Y ni mode. A ver, vamos a hacer esto rápido. Muy bien rico el café. ¿Cuántos llevo? ¿Tres? No me acuerdo. Tengo dos opciones. Volver a ver el video o empezar de nuevo. Voy a empezar de nuevo ya. Pues ni tan rápido, ¿eh? Cinco. Listo. Oigan, ya están los brownies. Voy a sacarlo. Se levantó bien bonito. Y ahora sí, proseguimos con el café. Amigos, mientras me hago mi café, les cuento de cosas que hacían en mi secundaria. Que yo creo que cruzaban la línea. Porque estaba pensando y creo que todos tenemos historias muy turbias de la secundaria. O no necesariamente turbias, nada más. Muy chistosas, como que extrañas. Por ejemplo. Había un chavo que le encantaba llevar bombas de olor. Una bomba que lanzas y saca un olor a pedo. A diarrea azurrada, literalmente. Pero nadie se daba cuenta cuando lo lanzaba. Me acuerdo mucho de una vez que lo lanzó en la clase de química. Y luego el maestro pensó que era un problema con el clima. Y se puso a arreglarlo. Entonces el maestro estuvo toda la hora de la clase parado en una escalera arreglando el maldito clima. Cuando no tenía nada de malo. Y nosotros pues nos perdimos la clase. Entonces sus planes salieron bien. Tomen nota. No es broma. No tomen nota, no lo hagan. También cuando era la hora de comer lanzaban tacos de huevo al abanico. Y a todos les caía huevo en la cara. Aquí le puse leche, le puse avenida y le voy a poner a su cara. También le ponían cosas asquerosas a los garrafones. Y se esperaban a ver quién era el primero que cayera en la trampa. Una vez le pusieron marcatextos. ¡Un marcatextos! Según yo esas cosas eran tóxicas, pero lo sé. Yo tengo la teoría de que una vez caí en una de esas bromas. Porque estaba muy vacío el pasillo, no había nadie. Me sirvo agua del garrafón, la tomo y escucho a gente riéndose. Y yo, ¿dónde? ¿Qué? No había nadie en ningún lado. Y nada más me fui. Momento mágico, amigos. Precioso. Ay, qué rico, ya quiero comer. Ahora sí, amigos. Todo nuestro esfuerzo ha dado frutos porque tenemos aquí adelante un manjar. Estoy muy lista para probar esto ya de una vez. Empezamos con el cafecito. Oh, me mame. Aquí tenemos la galleta brownie. ¡Ay, qué emoción! A ver. ¡Cállate! Lo horneé a la perfección. Literalmente está perfecto, vean esto. La galleta no es tan dulce porque tiene avena. Y el brownie tiene mucho chocolate y está súper dulce. Y todos hacen la combinación perfecta. ¡Ah! Quisiera que lo puedan probar. Ahora vamos a probar el brownie solo. Yo soy de esas personas que prefieren las orillas de los brownies. Sí. ¿Y qué? Las orillas son superiores, güey. ¡Wow! Amigos, es que me esmeré. ¿Cómo les explico? Que me esmeré. Realmente me quedó muy, muy, muy rico. Yo creo que lo manifesté. ¿Se acuerdan cuando al inicio del video estaba dando afirmaciones positivas? Pues miren, sirvieron. ¡Épico! ¡Épico! Ahora le voy a decir a mi familia que venga para que lo prueben. Y que les confirmen lo bueno que me quedó. Mi hermano va a probar una galleta. ¿Está muy rica? ¿Sí? ¡Yay! ¡Aprobado! ¿Quién más va a probar? ¿Quién más? Mis papás la van a probar. Ajá. A ver. Sí. 8.5. ¡Ah! ¡No mientas! Es buena con lo de... O sea, aparte que la galleta es muy buena con lo de brownie arriba. ¿Sí, verdad? Esta parte de pura chocolate es la mejor. Sí, queda el brownie aquí al lado de la galleta. Entonces está muy rico, ¿verdad? ¿Cuánto le dan del uno al día, honestamente? 9.5. 9.5. También va a probar el brownie. Ya tienes competencia, mamá. Te pasaste. No, definitivamente la alumna superó a la maestra. Sí, ¿qué opinas de mi innovación? Galleta brownie. Muy bien. Hay que venderlas. Sí. ¿Qué compra? Ahora Emma va a probar la galleta especial. Es un volcán. Es galleta brownie. ¡Qué rico! ¿Sí? Ajá. ¿Apruebas? Ajá. ¡Yay! ¡Good noche! Ándale, gracias. Y bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado cocinar conmigo. Espero no los haya estresado por la manera en la que hago las cosas. Yo sé que no es lo más ordenado ni lo más limpio. Pero lo importante es que nos la pasamos bien juntos. Nos divertimos un ratito. Y termino siendo un éxito. Tengo comida. Tengo que desayunar mañana. Tengo munchies los próximos días. Entonces yo diría que este video fue un éxito. Mil gracias por acompañarme. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo. ¡Bye! ¡Bye! Te amé muchísimo, perra. ¡Adiós vidrios, rosita! ¡Mua! ¡Gracias!